José Guillermo Cruz de Oro Oro Noticias, acompañó una de las novenas que realiza la Policía del Municipio de Fuente Oro a la que asisten decenas de menores que rezan con mucho furor y reciben toda la atención por parte de los uniformados. Ante todo un saludo muy especial a toda la comunidad del Municipio de Fuente Oro, donde como bien usted lo dice, hemos realizado la novena del día de hoy, la Policía Nacional en busca de afianzar esos lazos de amistad y ante todo de resarcir lo que tiene que ver con las malas situaciones vividas en nuestro país. Es así como hoy, un año más en este municipio, deseamos que la comunidad se integre con nosotros, recordarles que es un año sin pólvora con el fin de que nuestros niños, nuestros habitantes convivan en paz. Este es un mensaje de la Policía Nacional y del Departamento de Policía Meta de la Estación de Policía Fuente de Oro. Asimismo el comandante de la Estación de Policía de los Fuentes Orenses agradeció la visita del canal Oro Oro a su municipio. Agradezco la invitación del canal Oro Oro que muy amablemente se hizo presente en nuestras situaciones a fin de ver las actividades que la Policía Nacional viene realizando en beneficio de la comunidad y todo su municipio. Finalmente el comandante de Policía envió el saludo de fraternidad a todos los areerenses y deseo una feliz Navidad y bendiciones para el año entrante. Como comandante de la Policía de Fuente Oro, le mando un saludo muy especial a la comunidad del departamento y del municipio para que vivan una Navidad en paz, en alegría, en fraternidad y sin polvo.